Bienvenidos a este nuevo espacio que hoy comienza en Sire Televisión Región de Murcia. Una economía para las personas es un programa con el que conoceremos más de cerca la fórmula empresarial que representan las empresas de economía social en la región de Murcia. Un modelo económico con un valor fundamental en común para todos sus actores que las personas son más importantes que la economía y para ello se basa en valores tan destacados como la democracia, la participación, la solidaridad, la sostenibilidad o la responsabilidad social. Cada semana nos acercaremos en este espacio de la Televisión Autonómica a la economía social para saber más sobre sus objetivos, sus empresas, su forma de trabajar, las personas que involucra o sus virtudes. Queremos que los murcianos y las murcianas se acerquen a este modelo empresarial que, aunque a veces no sepamos verlo, está muy enraizado en nuestra región, llegando a ofrecer unos 50.000 empleos. Adelantamos ya, en sumario, los temas de este primer programa de una economía para las personas. Para el tejido productivo de la región de Murcia es fundamental la economía social, no sólo por los datos en cuanto al número de trabajadores, en torno a los 50.000 trabajadores podríamos establecer, sino por lo que aportan a la economía y, como digo, al tejido productivo. Pues el asociacionismo también que tenemos en torno al cooperativismo. Yo no puedo dejar de hablar de Juan Antonio Pedreño y de Ucomur porque, sin duda, su trabajo, su colaboración, su esfuerzo y su empuje han sido fundamentales para que la región de Murcia tenga los mejores datos de cooperativismo de toda España y para que seamos también una referencia europea. La región de Murcia ha crecido en sectores muy importantes, sobre todo el agroalimentario, por ejemplo, en el que fundamentalmente hay economía social, hay cooperativismo. No podemos imaginarnos la región de Murcia sin ser ahora mismo la protagonista, sin ser el territorio más importante en cuanto al sector agroalimentario, en cuanto a la exportación de frutas y hortalizas, no sólo en España, sino en Europa. La economía social no sólo está integrado por cooperativas, que es el modelo más conocido. Dentro de las cooperativas, desde luego, las cooperativas agres tienen una gran dimensión y una gran importancia, sino que también está formado por sociedades de trabajo asociado, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones con actividad económica, otras formas de empresa particulares, podría ser la ONCE u otro tipo de entidades, y bueno, tienen una actividad económica que llega casi al 10% del PIB si sumamos todas las actividades que generan. Es una aspiración de siempre que la empresa haya una mayor implicación en los puestos directivos de los trabajadores, y aquí es que son ellos, es decir, la empresa es de ellos, y ese esfuerzo solidario, ese empeño en trasladar esos valores al trabajo empresarial, pues yo creo que es destacable. Uno de los objetivos de este programa cada semana, aquí en Siete Televisión Región de Murcia, es ofrecer diversos contenidos para acercarnos a la economía social de la Región de Murcia. Hablaremos con diversas secciones como esta que comienza ahora, la de actualidad. El pasado jueves 28 de abril, la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia, UCOERM, celebraba en la ciudad de Murcia su 37ª Asamblea General Ordinaria. Esta cita reunió a más de 200 cooperativistas de enseñanza en representación de los centros asociados, y en ella se religió a Juan Antonio Pedereño como su presidente. Una asamblea a la que asistió el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Mirás, y donde UCOERM reafirmó su compromiso con una educación de calidad. No somos una escuela selectiva, por tanto, atendemos a todo el alumnado sin ninguna discriminación, y atendemos a los alumnos con necesidades de educación especiales. No en vano el 50% de las aulas abiertas y 175 profesores de apoyo están en nuestros centros. Y esto nos permite afrontar ahora, de una manera diferente, con una calidad diferente también, en los retos que nos vienen. Estamos formando a más de 1.300 docentes en este momento en digitalización para mejorar la competitividad, para dar mejor garantía, en este caso, para que las carreteras estén, pero que también estén las competencias de quien tiene que andar por la carretera en este caso. Bueno, asumimos una serie de tareas y una serie de retos que, como bien decía el presidente, se basan fundamentalmente en el respeto a la libertad de elección de centro por parte de los padres, que es para nosotros fundamental también en este sentido, y yo creo que son peticiones que venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo, y centradas fundamentalmente también en un pacto educativo. La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia, FECOAM, celebró el pasado viernes 29 de abril en Murcia su 37ª Asamblea General. Durante esta cita se trataron diferentes temas relevantes para el campo murciano, como los perjuicios que causan el aumento de los sobrecostes de producción. Además, FECOAM reconoció la labor de Rafael Sánchez, presidente de la cooperativa El Limonar de Santo Mera, durante casi 30 años, y de las organizaciones sin ánimo de lucro Banco de Alimentos de la Región de Murcia, Cáritas y la Fundación Jesús Abandonado. Bienvenido a la 37ª Asamblea, y parece que fue ayer, de FECOAM. Cooperativistas, colaboradores y autoridades tanto regionales como municipales, acudieron el pasado 29 de abril a la 37ª Asamblea General de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia. Durante el evento, que tras dos años de pandemia se pudo celebrar de forma presencial, se aprobaron las cuentas de la organización, el informe de gestión y se renovó el Consejo Rector, eligiendo a los representantes de las diferentes sectoriales de la organización. Además, Santiago Martínez fue reelegido como presidente de la Federación para la próxima legislatura y abordó temas de gran relevancia para el sector agroalimentario, como el aumento de los sobrecostes de producción, los carburantes o las materias primas. El acto finalizó con la celebración de una entrega de premios en la que se reconoció la trayectoria de Rafael Sánchez con el Premio Cooperativista del Año por sus casi 30 años como presidente de la cooperativa El Limonar de Santomera. La pasada semana, la ciudad de Estrasburgo acogió la celebración de la Conferencia Europea La economía social, el futuro de Europa, un esperado evento que congregó a alrededor de 2.000 personas en torno a las acciones concretas a emprender para materializar los objetivos contenidos en el Plan de Acción Europeo de la Economía Social. La conferencia sirvió, además, como marco para el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas en torno al impulso de dicho plan. Bueno, lo que se ha celebrado es la conferencia europea sobre el futuro de Europa. Y sobre el futuro de Europa, qué papel van a desempeñar las empresas de la economía social. Y es fundamental, porque lo que han significado ha sido que ha ubicado Europa en el papel central, en el lugar central de ese futuro a las empresas de la economía social por sus valores y por sus principios. Bueno, yo creo que significa un antes y un después del papel que van a desempeñar estas empresas en el ámbito de la construcción de la nueva Europa. Y, por tanto, la repercusión que ha tenido y el conocimiento que ha tenido en el ámbito nacional ha sido importante. Muchos de las organizaciones estatales han participado en talleres y en foros que se han organizado en el marco de esta conferencia. Y, en definitiva, ha sido todo el ecosistema de la economía social, agentes, instituciones, organizaciones, empresas, países, los que hemos estado trabajando ahí, intentando, pues, el objetivo que queremos. Mejorar la visibilidad de la economía social, mejorar ese, no solo el conocimiento que creemos que hay, pero sí el reconocimiento de lo que aporta la economía social a este desarrollo futuro de Europa. Abandonamos por un rato nuestro cuartel general en el Museo de los Molinos del Río, al pie de nuestro querido Río Segura, aquí en Murcia. Pero, sin abandonar la ciudad, nos trasladamos hasta el Palacio de San Esteban para charlar sobre economía social con el presidente de la Región de Murcia, don Fernando López Miras. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros por la visita. Es usted el primer entrevistado, el primer invitado de este programa que comienza en Siete Televisión Región de Murcia, en el que vamos a tratar cada semana la importancia y el impacto de las empresas de economía social en la Región de Murcia. Un modelo empresarial que arroja en nuestro territorio unos datos que son increíbles. Son más de 2.000 empresas, cerca de 50.000 empleados y una riqueza anual de en torno a los 4.000 millones de euros. Pero antes de empezar a charlar sobre economía social, que ahora vamos a hablar mucho de ello, yo creo que nos ayude a hacer una fotografía general de la actualidad de la Región de Murcia. ¿En qué momento cree que se encuentra nuestro territorio, nuestra comunidad autónoma y qué objetivos inmediatos tiene? En primer lugar, me gustaría daros las gracias por ser el primer invitado de este programa que hablar de algo francamente importante para el presente, pero también para el futuro de la Región de Murcia, que es el de la economía social. Y nos encontramos en un momento, yo creo que optimista y desde luego con expectativas de futuro en la Región de Murcia. Venimos de dos años muy difíciles, con una pandemia, una situación sanitaria de una extraordinaria dificultad. La situación más difícil a la que nos hemos enfrentado en el último siglo no son la Región de Murcia, en España, en Europa, en el mundo, por supuesto. Y durante esos dos años es cierto que la Región de Murcia ha aguantado mejor que el resto de las comunidades autónomas el envite, digamos, de esa crisis sanitaria, que también ha tenido su repercusión económica y social. Mientras que el resto de España tenía un decrecimiento del 11%, la Región de Murcia se quedaba en el 8%. Ahora estamos abandonando, espero que de forma definitiva, esta pandemia. Sí que es cierto que es un buen momento para seguir perdiendo responsabilidad y prudencia, aunque parece que dejamos atrás esa pandemia, como digo, en la que hemos resistido mejor que en el resto de comunidades autónomas de España. Y nos enfrentamos también a una etapa de incertidumbre con las consecuencias que tiene la invasión del tirano Putin en Ucrania, la guerra de Ucrania, que también tiene sus repercusiones económicas en el resto de Europa, en España y en la Región de Murcia. Pero como digo, gracias a esa fortaleza que hemos demostrado durante la pandemia, creo que estamos en una situación más óptima, más favorable que el resto de España para encarar la recuperación. Una situación en la que su gobierno está teniendo muy en cuenta la resiliencia y la fortaleza de las empresas de economía social de la Región de Murcia. Tanto es así que en el último año y medio ha firmado con diferentes entidades del sector, las más representativas, diversos planes estratégicos, diversos pactos específicos entre ellos, el quinto plan por la economía social que hasta 2024 plantea la creación de 1.000 empresas y unos 5.000 puestos de trabajo. ¿Qué aporta la economía social a la sociedad de la Región de Murcia y en concreto a la economía y el empleo? Bueno, ahora mismo el tejido productivo, para el tejido productivo de la Región de Murcia es fundamental, la economía social. No sólo por los datos en cuanto al número de trabajadores, en torno a los 50.000 trabajadores podríamos establecer, sino por lo que aportan a la economía y, como digo, al tejido productivo. Las empresas de economía social son empresas con alma, me gusta llamarles, que priorizan el trabajo, que priorizan a las personas, que priorizan, como digo, los puestos de trabajo frente a la cuenta de resultados. Son empresas que garantizan la cohesión social, la cohesión territorial, empresas que se asientan en el territorio y que no se van. Son empresas, como digo, que en épocas difíciles, en épocas de crisis, priorizan el poder seguir en los municipios, en el entorno rural, antes que, como digo, que la cuenta de resultados y cerrar y buscar otras oportunidades fuera. Son empresas que apuestan por el territorio, que apuestan por la Región de Murcia, que apuestan por las personas y que, por lo tanto, dan una fortaleza y una cohesión que no dan otro tipo de empresas. De hecho, esa situación que usted comenta se ha visto especialmente durante la pandemia. Las empresas de economía social son, quizás, las que menos han recurrido a los ERTE, las que más empleo han mantenido y ha habido diversos proyectos empresariales que han utilizado este modelo para salir a flote. Sin esa solución, quizás se hubieran ido a pique. ¿Cuál es el papel que juegan las empresas o deben jugar las empresas de economía social en esta recuperación por el impacto de la pandemia? Es un papel que tiene que ser esencial porque, siempre que hemos tenido una crisis, las empresas de economía social han servido para afrontar esa recuperación. Yo creo que, en este momento también, durante la crisis de los 90, muchas empresas se reconvirtieron en empresas de economía social. Durante la crisis de 2008 a 2011, muchas empresas que estaban en quiebra se reconvirtieron a fórmulas de economía social que hicieron que los trabajadores asumieran la dirección de la empresa y que pudieran mantener los puestos de trabajo. Son empresas de economía social, cooperativas también, que han tenido un papel fundamental en la recuperación, como podríamos hablar del sector agrícola, en el que la inmensa mayoría del tejido productivo es cooperativismo y han garantizado que durante la pandemia no haya desabastecimiento. La primera vez en la historia de la humanidad que ha habido una pandemia y no ha conllevado desabastecimiento, es decir, falta de alimentos para la población. Cuando estamos en una situación de dificultad necesitamos empresas solventes y las empresas solventes son aquellas empresas que no se van a ir del territorio, es decir, que apuestan por quedarse en el territorio, que priorizan a las personas, a los beneficios y que, conscientes de la situación en la que hay, dan un mayor asentamiento, una menor volatilidad que otro tipo de empresas. Si ponemos todo esto en conjunto, estamos hablando de economía social. Son empresas que quizás a lo mejor no tienen el crecimiento o el rendimiento tan rápido como otras empresas, pero sí que es mucho más fiable. Sí que hay garantía de permanencia en los puestos de trabajo, sí que hay garantía de estabilidad en esas empresas. Y esa es la que necesitamos para seguir avanzando en esta recuperación y para asentar el crecimiento de la Región de Murcia. De hecho, la economía social es muy importante en la Región de Murcia, es en el conjunto de España porque es la región que más empresas de economía social tienen por cada 100.000 habitantes. Hablaba de las cooperativas, que es la fórmula más conocida, la más extendida. De hecho, voy a leer los datos para no equivocarme. La Región de Murcia tiene 1.600 cooperativas y 30.000 socios directos. Un dato muy importante y, de hecho, se refrenda con los últimos datos, que son que el año pasado de 150 empresas de economía social creadas, 125 fueron cooperativas. ¿A qué se debe esa buena salud y qué va a hacer el Gobierno regional para seguir propiciando la creación de este tipo de empresas? Se debe a que en la Región de Murcia llevamos mucho tiempo apostando por la economía social, por el cooperativismo, por supuesto. En los últimos 30 años, en lo que a cooperativismo se refiere, hemos pasado en torno a los 6.000 trabajadores de cooperativas a más de 30.000, como decía anteriormente, en 30 años. Y esto se debe, por supuesto, a una apuesta decidida por parte de la Administración regional, con ayudas concretas. Últimamente, el año pasado, aprobamos más de 100 millones de euros para fomentar el cooperativismo en las universidades de la Región de Murcia, monitorización y mentorización, tutorización de aquellas nuevas cooperativas, facilitar la llegada de nuevos socios a las empresas de economía social y también el asociacionismo que tenemos en torno al cooperativismo. Yo no puedo dejar de hablar de Juan Antonio Pedreño y de Ucomur, porque sin duda su trabajo, su colaboración, su esfuerzo y su empuje han sido fundamentales para que la Región de Murcia tenga los mejores tratos de cooperativismo de toda España y para que seamos también una referencia europea. Los mejores tratos actuales, ¿qué previsiones tienen para el crecimiento de este modelo empresarial? Bueno, nuestras previsiones son las que nos hemos marcado precisamente con los agentes representantes y representativos de la economía social. Firmamos el quinto pacto por la economía social, en el que tenemos un objetivo claro a 2024. En torno a la creación de 1.000 empresas de economía social, 5.000 puestos de trabajo, en el que más del 80% tienen que ser puestos de trabajo con contratos indefinidos. Ese es nuestro objetivo y, sin duda, por los datos que estamos teniendo y por las previsiones de recuperación económica y de crecimiento de la Región de Murcia, yo creo que los podemos alcanzar. Ahora le voy a proponer al presidente un ejercicio de imaginación, ¿no? Estamos hablando de la importancia que tienen las empresas de economía social en la Región de Murcia. ¿Qué hubiera sido de nuestro territorio en los últimos 30 años si no hubiera asistido ese modelo empresarial? Bueno, más que un ejercicio de imaginación sería una pesadilla, ¿verdad? Porque la Región de Murcia ha crecido en sectores muy importantes, sobre todo el agroalimentario, por ejemplo, en el que fundamentalmente hay economía social, hay cooperativismo. No podemos imaginarnos la Región de Murcia sin ser ahora mismo la protagonista, sin ser el territorio más importante en cuanto al sector agroalimentario, en cuanto a la exportación de frutas y hortalizas, no solo en España, sino en Europa. Si no hubiera economía social ni cooperativismo en el sector de la educación, no tendríamos garantizada la libertad de las familias para elegir el modelo educativo y el centro educativo de sus hijos. Como digo, ese ejercicio de imaginación sería algo triste, desde luego, y algo deprimente, ¿no? El contar con una región sin un sector tan importante como el de la economía social. Desde luego, no sería la mejor tierra del mundo como es ahora mismo la Región de Murcia. En eso estoy de acuerdo totalmente con usted. Yo lo que quiero es, al principio de la entrevista hablábamos de los objetivos inmediatos de la Región de Murcia. Vamos a hacer un salto de diez años. ¿Cómo ve la región dentro de una década? Bueno, yo soy optimista por naturaleza, pero también soy optimista porque conozco perfectamente la Región de Murcia y, sobre todo, conozco a los ciudadanos de la Región de Murcia. Conozco a sus gentes. Y en los últimos cuarenta años han sido capaces de crear una región moderna, avanzada y con muchas oportunidades. Y, sobre todo, con poca ayuda del exterior y del resto de España, ¿no? Y, por tanto, creo que en estos diez años, en la posición de ventaja competitiva con respecto al resto de comunidades, que nos hemos ganado nosotros solos, me imagino una región con muchísimos futuros. Me imagino una región con unos servicios públicos que se siga avanzando en la calidad que tenemos actualmente. Una región en la que esté garantizada la plena libertad en la educación, la libertad de los padres y de las madres para elegir el centro educativo de sus hijos. Esto lo garantizan, por supuesto, las cooperativas, las empresas de economía social. Me imagino una región que no tenga problemas de agua. Es decir, que hayamos sido capaces de superar ese conflicto para el cierre del trasvase Tajo Segura. Que el Gobierno central ya no quiera cerrarnos el trasvase Tajo Segura y las cooperativas agroalimentarias puedan seguir exportando a todo el mundo y haciendo que la región de Murcia siga creciendo por encima de la media nacional gracias a nuestras exportaciones agroalimentarias. Me imagino también una región de Murcia que sea una potencia turística mundial y en el que las empresas de economía social tengan un papel fundamental en el sector turístico. Creo que es uno de los objetivos y de los retos que tenemos que ponernos para el futuro. La economía social dentro del sector turístico, porque tenemos mucho futuro y mucho camino por recorrer. Me imagino una región que sea mejor tratada en cuanto a la financiación autonómica y que por fin el Estado nos dé a los murcianos lo que nos corresponde y nos traten como españoles de segunda y me imagino una región con todas las infraestructuras que se merece, con las autovías y carreteras que se merece y con la alta velocidad. Treinta años después de que el AVE llegara a Sevilla, a la región de Murcia, no ha llegado y no nos merecemos una discriminación de tres décadas. Bueno todo esto es lo que me imagino y mucho más y sobre todo me imagino dentro de diez años y es mi principal deseo un mar menor recuperado en el que las aguas sean cristalinas y en el que podamos sentirnos igual de orgullosos que nos hemos sentido siempre. Lo suscribo totalmente y ha dicho muchas cosas de las cuales a lo mejor el ciudadano de pie no puede hacer nada pero hay otras que sí. ¿Cómo debemos implicarnos los murcianos para llegar a esa situación que usted describe para dentro de una década? Yo creo que tenemos un ejemplo claro y meridiano, que cada uno veamos lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos con el ejemplo de nuestros antecesores, con el ejemplo de los que nos precedieron viendo cómo trabajaron con honradez, con honestidad, estando tremendamente orgullosos de su tierra, de haber nacido en esta región y trabajando por mejorarla porque cada uno desde nuestro ámbito podemos mejorarla trabajando, colaborando, aportando a la sociedad, aportando a nuestra comunidad defendiendo nuestra región allá donde estemos y haciendo lo que sabemos hacer, como digo, representar a la región de Murcia allá donde estemos con la mayor de las dignidades, con el trabajo diario yo creo que con el trabajo diario, haciendo cada uno lo que nos corresponda hacer en la sociedad pero haciéndolo de la mejor manera posible, vamos a hacer que esta siga siendo la mejor tierra del mundo seguro. Yo creo que se lo debemos a nuestros padres y a nuestros abuelos y nuestros hijos se lo merecen. Se lo merecen y aparte con un modelo en el que como las empresas de economía social anteponen, se anteponen las personas, ¿no? Sin duda, como decía anteriormente, empresas con alma, en el que se prioriza a las personas antes que la cuenta de resultados. Yo creo que ese es un buen modelo social y económico para avanzar. Pues lo dejamos aquí, muchas gracias presidente por su tiempo, por abrirnos las puertas de San Esteban que es punto neurálgico, político y económico de la región de Murcia, la casa del millón y medio de murcianos y murcianas. La casa de todos los ciudadanos de la región de Murcia y por lo tanto, la suya también. En este primer programa en sí de Televisión Región de Murcia de una economía para las personas, es obligado ofrecer una visión general del espíritu y la forma de trabajar del modelo empresarial que es la economía social, un sector cuya importancia crece día a día y así lo confirman los datos. En toda España, más de 43.000 empresas forman parte de este modelo económico generando más de 2,3 millones de empleos. En los últimos dos años, la sociedad y la economía global han sufrido un importante revés debido al impacto de la pandemia. En este contexto, se ha hecho necesario replantear los cimientos de nuestra economía para reconstruirla. Así, en medio de las dificultades derivadas de la crisis, se ha hecho más notable el peso y la proyección de la economía social a todos los niveles. Este modelo económico, enraizado en valores de democracia, participación, solidaridad, sostenibilidad y responsabilidad social, ha demostrado su resiliencia y la importancia de reconstruir y crecer sin dejar a nadie atrás. Las empresas de la economía social tienen un elemento fundamental en común. Las personas siempre son lo primero. La economía social no solo está integrado por cooperativas, que es el modelo más conocido. Dentro de las cooperativas, desde luego, las cooperativas agrarias tienen una gran dimensión y una gran importancia, sino que también está formado por sociedades de trabajo asociado, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones con actividad económica, otras formas de empresa particulares, podría ser la ONCE u otro tipo de entidades. Y bueno, tienen una actividad económica que llega casi al 10% del PIB si sumamos todas las actividades que generan. La configuración actual de la economía social española quedó marcada en 2011 con la aprobación de una ley que supuso un punto de inflexión sin precedentes para el reconocimiento, visibilidad y desarrollo del sector, tanto en España como en la Unión Europea. Ya en 2015 se completó su marco normativo, estableciendo medidas de desarrollo y fomento de la economía social española. Una ley que define a la economía social como el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que persiguen el interés general, económico, social o ambos. Es decir, su objetivo principal es el de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Los valores de la economía social de ayuda mutua y de responsabilidad en la cooperación de sus miembros es un valor que contribuye a la mejora, a la eficiencia del servicio público educativo que se presta a través de las cooperativas que son concertadas por la administración. Para ello, las entidades de economía social se apoyan en cuatro principios. Primacía de las personas y el fin social sobre el capital. Esto se lleva a cabo gracias a una gestión autónoma, transparente, democrática y participativa. Aplican al fin social objeto de la entidad social los resultados obtenidos fruto del trabajo aportado y servicio o actividad llevada a cabo por sus miembros. Además, conceden prioridad a la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad. Eso favorece el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social y la inserción de personas en riesgo de exclusión social. También promocionan la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. Y toda esta labor la realizan con total independencia respecto a los poderes públicos. Al final se está repartiendo en este modelo de empresa las responsabilidades, pero también la solidaridad que hay porque todos somos dueños de ese proyecto empresarial. Es una aspiración de siempre que en la empresa haya una mayor implicación en los puestos directivos de los trabajadores y aquí es que son ellos. Es decir, la empresa es de ellos y ese esfuerzo solidario, ese empeño en trasladar esos valores al trabajo empresarial pues yo creo que es destacable sin duda. Un sector cuya importancia crece día a día y así lo confirman los datos. En toda España más de 43.000 empresas forman parte de este modelo empresarial, generando más de 2,3 millones de empleos. En la región de Murcia la economía social cuenta con más de 2.000 empresas y cerca de 50.000 empleados entre trabajadores y socios. Estos empleos suponen más del 4% de los trabajadores en activo de la región, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 1,8%, un modelo que genera para la economía regional una riqueza superior a los 4.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, aproximadamente un 10%, 10-11% según los años, de todas las que se constituyen cada ejercicio, cada año, son de la región de Murcia. Un 80% aproximadamente cooperativas de trabajo asociado, un 20% sociedades laborales. Aunque las grandes tractoras del empleo de este conjunto empresarial son las cooperativas y sociedades laborales, también forman parte de la economía social otros modelos de entidades, mutualidades, fundaciones, centros especiales de empleo, empresas de inserción, asociaciones y cofradías de pescadores. Actualmente, la región de Murcia es la primera comunidad de España en número de cooperativas por cada 100.000 habitantes. En nuestra comunidad, con más de 1.600 cooperativas y 30.000 socios directos, el pasado año de 154 empresas de economía social de nueva creación, más del 80% fueron cooperativas. Actualmente, la región de Murcia es la primera comunidad de España en número de cooperativas por cada 100.000 habitantes. En nuestra comunidad, con más de 1.600 cooperativas y 30.000 socios directos, el pasado año de 154 empresas de economía social de nueva creación, más del 80% fueron cooperativas. La economía social es un modelo empresarial que crea empleo estable, de calidad y que recientemente ha recibido un nuevo espaldarazo del Gobierno regional con la puesta en marcha del V Pacto por la Economía Social, que plantea la creación de 1.000 empresas y 5.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2024. Entonces, la sociedad lo que está haciendo es promover un modelo de empresa más compartido, en el cual las responsabilidades se comparten, la democracia dentro de las entidades y al final está fomentando ese modelo en la sociedad. Ahora más que nunca, la economía social es fundamental para desarrollar alternativas sociales reales y modelos económicos emergentes que ayudarán, a su vez, a cumplir los objetivos de la Unión Europea y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un modelo económico que impulsa el desarrollo económico e industrial sostenible y promueve la participación de los ciudadanos en nuestras sociedades. Un modelo económico que impulsa el desarrollo económico e industrial sostenible y promueve la participación de los ciudadanos en nuestras sociedades. Además, desempeña un papel importante en los sistemas de protección social europeos y revitaliza las zonas rurales y despobladas de Europa. Y es que otra forma de hacer empresa es posible. La economía social es un sector activo, dinámico, enérgico, que cuenta con una agenda intensa en la región de Murcia. Nuestra compañera Marina Jaén nos acerca a esa agenda de actividades con la que cuenta el sector para las próximas semanas. Pues efectivamente, Joaquín, comenzamos el repaso por las agendas con la jornada por Talento Emprende, que se celebrará el próximo jueves 19 de mayo en el Hotel Occidental Murcia Siete Coronas. Esta jornada organizada por la Fundación ONCE estará destinada a entablar un diálogo que girará en torno al emprendimiento y las opciones de empleo. Y para ello, contará con la participación de distintas instituciones y entidades entre las que se encuentran el Instituto de Fomento, la Universidad de Murcia y Ucuomur, que abordará el cooperativismo como opción emprendedora. Continuamos con la charla informativa Mujer y Cooperativismo, que se celebrará el 24 de mayo en el Salón de Actos La Encomienda en Abanilla y cuyo plazo de inscripción estará abierto hasta el día 20 de este mes. Y por último, adelantamos que el XXIII Congreso Internacional de CIRIEC, que congregará en Valencia a una amplia representación de la economía social del panorama nacional e internacional, ya ha abierto el plazo de inscripción. De esta manera concluimos este primer programa de una economía para las personas aquí en Siete Televisión Región de Murcia. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Murcia la cesión de este magnífico espacio del Museo de los Molinos del Río, aquí pegadito al río Segura, para la grabación de este espacio de economía social. Esperamos que hayan pasado un rato ameno y que, sobre todo, hayan aprendido un poquito más sobre la economía social que se desarrolla en nuestra tierra. Ese es nuestro principal objetivo. La semana que viene nos acercaremos al mundo del cooperativismo, uno de los sectores más conocidos de este conjunto empresarial y de los que más empleo crea. Y para ello presentaremos a las cuatro grandes organizaciones que trabajan en este sector de la región de Murcia, Ucoerm, Ucomur, FECOAM y FECAMUR. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en siete días aquí en Una Economía para las Personas.